¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, gente, como siempre. Estamos aquí de nuevo con Wick y los niños cabrones de mierda estos, que nos hacen la vida imposible. Y bueno, aquí está mi querida compañera como en el capítulo 1. Hola compañera Nabel, ¿cómo estás? ¡Buenas! Muy bien, esperando el próximo capítulo. ¿Estás empezando a tener la piel de gallina o qué? Bueno, a ver qué nos depara. Los putos niños me pusieron negra. Bueno, pues nada. Pues como ya le he dicho yo a mi compi, he avanzado a la una de la madrugada. Y a partir de aquí no tenemos ni idea, ni ella ni yo, de lo que va a suceder. Por lo tanto, ¿qué será, qué será? ¡Vamos allá! Ahora supuestamente, como estamos en la una de la mañana, supuestamente, es más difícil. No tengo ni idea. Pero bueno. Esto, ya lo comenté en el vídeo anterior. Bueno, unos chivos pioneros del bosque. Se ve que en las familias fueron encontradas muertas, pero los niños, los cuerpos de los niños, pues nada, no lo encontraron. Así que, siguieron investigando. Pero nada. Claro, pues ¿cómo van a estar los niños si están aquí tocando los huevos? Bueno, empezamos el siguiente. Estamos en la una de la mañana. Y vamos a coger la bolita esta de aquí. Mira, 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 un dibujito. ¿Qué coño es esto? Bueno, este dibujo yo creo que presenta graves problemas de perturbación en la mente de los niños. Pero bueno, cada uno con su tema. A ver, supuestamente tenemos que encontrar otros tres objetos, como en el capítulo anterior. Otro, ah, no, no, no. Y... Eh, eh. Uy. Vale, directamente... Esos sonidos ya son nuevos, porque eso... Eso no está. Eh, eh. Eh, no me... Vale, vale. A ver... Vamos por aquí. ¿Dónde puedo estar? Claro, ¿dónde puedo estar? La otra vez me costó un montón. Y un huevazo conseguir la... Eh, una cuna. Mira, está la cuna que se me... Eh. Ahí, al lado. Uh. ¿Quién se ha dejado aquí la pierna ortopédica? Ah, vale. Joder. No te gires. Hola, niña. No, no, hola, no. Adiós. Eh, joder, que está rojo. ¿Qué quieres que yo haga? Hemos cogido una pierna ortopédica chunga y... Y ya está. Y la niña, pues... Es feliz. A ver, vamos por aquí. Mira, esto es... La chimenea... Esta es la chimenea de... De siempre. Por lo que veo ese mismo mapa todo el rato. Veo una vela, 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 vela. Vale, vamos a coger otra vela que se acaba. Vamos, tío. ¡Oh! Otra vez el dolor de cabeza este. Ahora, una mujer llorando. Cambia la vela. Vaya. Cambia la vela. ¡Eh! Pero se lo ha encendido. Bueno. Aquí no hay nada. Eh, sigamos por aquí. Vamos a la casa. Se está empezando a poner esto. Vale, aquí va a ocurrir algo porque la música... ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Eso qué coño es? Eso es nuevo. Va a ser Tim Burton. ¡Eso es una niña de mierda! Vale, vale, ya se ha ido, ya se ha ido. Vale, parece que entonces cada hora es un niño diferente o qué pasa. No tengo ni idea. Eh. ¡Eh! Joder, qué susto me ha dado. Hostia. ¿No se puede abrir? Hay niños quemados aquí. ¡Hola! Hay niños quemados. No, no hay niños quemados. Mierda. Espera que se acaba la vela. Bueno, tenemos un coleccionable. Tenemos que encontrar otra pista. Ya voy. Tenemos que encontrar otra pista para... Para seguir con esto. Porque si no, supongo que... ¡Hostia, joder! ¿También sale este? ¡Me cago en la puta! ¡Humo, humo, humo! Vale, esto... Esto aquí se puede hacer en una hoguera. Hola. ¡Eh! ¡No, no las vente! ¡No, no se puede hacer nada! Vale, vamos a coger la vela primero. Que... 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 Mira, mira, mira que nos quedamos si. Nos quedamos si. Eh... Campanadas como antes. Que se me queda... Que está muy lejos. ¡Ve está la luz! ¡Vos vemos! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Que nos ve! ¡Eh! ¡Yo también te veo, cabrona! ¡Eh! ¡Qué coño es esto! Pero si estaba aquí. Estaba aquí el... ¡Atras, atrás, atrás! ¡No lo entiendo! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Todo coleccionable! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué rata! ¡Joder! 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 ¡No hay vela! ¡No hay vela por ningún lado! ¡No hemos quedado jodidos en la noche! ¡Pero corre! ¡Que así no! ¡Que no! ¡Que no corre mal! ¡Que está cansado! ¡Joder! ¡Nos cansamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Escuchamos a la luz! ¡Ah! ¡Se puso madre! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Tenemos al niño de los huevos! ¡Está pasiando! ¡Calla! ¡Joder! ¡Un momento! ¡Que voy a la luz! ¡Va a coger la vela! ¡Por aquí que llega la luz ya no hay luz! ¡Pues no corre! ¡Que se cansa el muchacho! ¡Que se va a cansar! ¡Que que! ¡Si corren mal los niños que esto! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Se cansa! ¡Vale! ¡Está cansado! ¡Esto es! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí, aquí, aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Encienden! 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 ¡Por tu madre! ¡Encienden! Bueno. Eh... ¿Y dónde está ahora? ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! Bueno, sigamos por aquí. Sigamos por aquí porque... ¡Eh! Está... O sea, está el niño... Está el niño tocando los huevos. ¡Corre! 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 Desaparece, desaparece Espera, espera, espera Tío, que me da la cara de empujarte A mí no me jodas, eh Vale, me he quedado aquí atascado A ver si hay algo en el autobús Porque sigue habiendo La misma vela de siempre Eh, tío, venga Y por los asientos no habrá nada, el fondo No, aquí pone el nombre de un niño Y aquí, ah, mira, Lilian, ah, mira A ver si cada capítulo va poniendo El nombre de cada niño Bueno, seguimos porque Porque hay que seguir Tenemos dos coleccionables Eh, el tercero No tengo ni puta idea de dónde está No se ve nada, esto es Esto es todo lo mismo, eh, como decir Este álbum lo acabo de ver allí porque Pero si es que vas campo a través, eh ¿Qué quieres? Si no, no hay un cambio para seguir Eso que, que, eso es la niña Esa, es rara, eh Lilian Lilian ¿Esa es la Lilian? Hola Lilian Hola Lilian Joder, que si no se pasa la noche tampoco Joder Vale, está por aquí El niño está por aquí porque se escucha Eh, 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 eh Corre, que ya está tan mal Que ya corro No corre Vamos, 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 vamos Este es el puente del principio Mira, ahí arriba hay otra vela Vamos a coger la vela Y sigue sin estar el... Sigue sin saber dónde está el coleccionable que nos falta A ver, vamos a coger la vela esta de aquí ¿Se escucha el perro? Ah, perro, ven aquí, ayúdame ¿Me tarda más de la cuenta ahora en encender la vela o qué pasa? ¿Otra vela? Joder, ¿y ahora qué pasa? Otro rojo, rojo, rojo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Lilian No, 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 no A mí no me jodas A lo mismo ahora te can... Eh Coño ¿Qué has dicho? No sé No sé, pero la voz de la niña es un poco... Más tanto yuyo que yo qué sé La voz de la niña... Joder, es un plan... ¿Por qué vas de lado a lado? Eh Hola Oh, estoy hablando Eh Pero ahora no nos persigue ¡Oh, chaval, 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 chaval No Pues ya, llora para que le ayudemos y... y... Vete a la mierda Que calor que me ha enterado, tío Joder Hija de pu Bueno, por lo que vea tenemos dos coleccionables, falta encontrar una cruz Eh... ya veremos por dónde se mete y por dónde está Así que, bueno, eh... dejamos aquí este capítulo Y... seguimos en el próximo gameplay Para ver si podemos pasar a la... Dos de la madrugada Así que... Nos vemos con Lili ¡Adiós! ¡Adiós!